Bueno, que se ha formado el juego en la quimbumbia, el juego al taco, el gato viejo, la pelota mami, mi lojito. Que día tan deportivo, vamos al juego más divertido, yo con el paté, tú la mascota, caminemos hacia la pelota. No conectar el honrón, solo quiero roletazo, pa' romper el espinazo, con la ola del cañón. Mucho compartimos, buena fortuna, café y el vino, hasta la hora de la pelota. No conectar el honrón, solo quiero roletazo, pa' romper el espinazo, con la ola del cañón. Yo, 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 yo. La, 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 la. Sería que no acaba, siempre ha sido, hoy será temporada de esos que llaman la pelota. Hoy se rompe el espinazo, hoy se rompe el espinazo, hoy se rompe el espinazo. Y hoy se rompe el espinazo, hoy se rompe el espinazo. Te dije que te cuidaras, pero no hiciste canso, hoy se rompe el espinazo. Ay mamá, como vengo conectando, hoy se rompe el espinazo. No quiero honrón, tan solo roletazo, con la ola del cañón. No quiero honrón, tan solo roletazo, con la ola del cañón. La pelota, ay la pelota. Que la bota, que la bota. La pelota, como el pecheo, que la bota. Que la bota, yo aquí preparado. La pelota, pa conectarla como ves, así tú me ves. La pelota, si arara, la, 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 la. La pelota, la pelota. 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 La pelota.